All right, señoras y señores, oh, espérate, 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 saquen a la Comay, saquen a la Comay, saquen a la Comay, saquen a la Comay, última hora nadie lo tiene, trabajando para la prensa, ponlo por ahí, ponlo por ahí, ahí está, señoras y señores, acabado de recibir, ok, tú te acuerdas que nosotros aquí hemos hablado del juez Clarice Thomas, este es el juez que admitió que ha recibido unos 4 millones de dólares en regalito, en regalito, en regalito, en regalito, 4 millones de dólares, ok, para las personas que no siguen la política como la seguimos nosotros, los jueces de la Corte Suprema se les permite que acepten regalitos, ok, pero ellos tienen que reportar esos regalitos, el valor del regalo, quién se lo dio y demás, para que sea un proceso transparente, para que el pueblo, para que el público sepa, quién le dio algún regalo al juez de la Corte Suprema y si esto podría ser un conflicto de intereses, ok, tiene sentido, tiene sentido que usted puede coger un regalito, pero tiene que reportarlo para que la gente sepa, así si usted está en un caso y usted toma una decisión a favor de alguien que le dio un regalito, pues el pueblo lo sepa, bueno pues Clarence Thomas no reportó 4 millones de dólares en regalitos que le dio un donante billonario del partido republicano, o sea este señor, que es billonario y pues este señor le ha estado dando regalitos a Clarence Thomas, 4 millones incluso, aquí lo hemos dicho, pero me gusta repetirlo para la gente que no sabe, para que no estén perdidos, incluso este señor llegó a comprar la casa de la mamá de Clarence Thomas, se la vendió Clarence Thomas y su mamá le vendieron la casa, este señor después que compró la casa la remodeló y después que la remodeló, dejó que la mamá de Clarence Thomas siguiera viviendo en la casa gratis. Por cierto, buscamos amistades así, ¿sabes? Sí, 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 seguro, a cualquier persona, ¿verdad? Pero yo tengo una casita para la venta y usted la quiere comprar, la quiere remodelar y después deja que yo la viva gratis, no hay problema. Son 4 millones de dólares. Bueno, pues señores, última hora, una investigación del Comité de Finanzas del Senado acaba de encontrar que Clarence Thomas también se le olvidó, o sea, hay más regalos que no ha reportado. A él se le había olvidado reportar 4 millones de dólares en regalos, él pidió mía culpa, perdón, perdón que no lo reporté, admitió que pues no lo había reportado, firmó el papelito y yo, bueno, pues ahora nos estamos enterando que hubieron otros regalos que no reportó. So, Clarence Thomas, según el Chairman del Comité de Finanzas del Senado, dice por acá, el Chairman, o el Presidente del Comité, el Senador Ron White, confirmó que el juez de la Corte Suprema no reportó otro viajecito gratis que le dieron de Hawaii a New Zealand en el avión privado de este donante republicano. Entre los cuatro, ahora son más de cuatro millones de dólares, están viajes de lujo, vacaciones pagas, como dije, compró la casa de la mamá y ahora ella vive gratis en ella, viajes a Rusia. Bueno, pues mira, el juez de la Corte Suprema fue en un avión privado desde Hawaii a New Zealand y no pagó por el viajecito, fue en un avión privado. ¿Cuánto puede costar un viajecito en un avión privado de Hawaii a New Zealand? Eso tiene que ser un billete. Como mínimo 75 mil a 100 mil dólares. No tiene que ser más, ¿tú no crees que es más? De Hawaii a New Zealand, no, yo creo que esté en los 100 mil dólares. Del East Coast a West Coast, un viajecito, vamos a hacer, como de Filadelfia a Las Vegas, un viajecito privado, privado. Son 20 mil pesos. Chiquitico, chiquitico, están como en 35 mil dólares. En un avión chiquito. Sí, sí, chiquitico, vamos seis personas nada más, seis personas. Para ir de Hawaii a New Zealand, se necesita un jet privado heavy, grande. Esto no puede ser un avioncito, esto no puede ser las chiringas estas que yo vuelvo. Sí, mínimo, tiene que ser ocho cilindros, tiene que ser ocho cilindros. Cuatro cilindros no se puede. Estamos ahora descubriendo que hay otros regalitos que Clarence Thomas no ha reportado. Sí. Conflictos de intereses o no, usted decida si hay algún conflicto de interés aquí. By the way, que durante este berrinche y este bochinche de Clarence Thomas nos enteramos de que la Corte Suprema no tiene un código de ética. O sea, no hay reglas. Para los jueces de la Corte Suprema no hay reglas. Senadores, congresistas, el presidente, gobernadores, alcaldes, todo el mundo tiene una conducta de ética. Es más, los jueces de las Cortes Federales tienen un código de ética. Pero la Corte Suprema, no, ellos no, ellos necesitan. No, no, no. No hay un código de ética para los jueces de la Corte Suprema. El presidente Joe Biden acaba de presentar una propuesta de ley para que el Congreso apruebe un código de ética para los jueces de la Corte Suprema. No se espera que se llegue a ningún lado. No sé por qué, porque es sentido común. Yo no creo que tiene nada que ver con política. No importa si usted es republicano, no importa si usted es demócrata, no importa si usted es independiente. Yo creo que todos podemos llegar a un acuerdo de que la Corte Suprema y los jueces de la Corte Suprema deberían mínimo tener un código de ética. No entiendo cuál es el berrinche, no entiendo cuál es el problema con que el Congreso apruebe una ley donde se le exija a los jueces de la Corte Suprema a tener un código de ética. Pero bueno, como lo está proponiendo un demócrata, pues los republicanos le caen arriba. Y estoy seguro que si lo hubiera propuesto un republicano, los demócratas estuvieran en contra, porque ese es el maldito país en el que vivimos, donde porque el otro lado lo propuso, no es una buena idea. Simple y únicamente porque el otro lado lo propuso. Aunque es sentido común que esta gente deba tener un código de ética. Pero bueno, ahí está. Más de cuatro millones de dólares en regalos. Y él pues se lo olvidó. Ah, y no es ilegal. No es ilegal que él reciba cuatro millones de dólares. ¿En qué mundo vivimos donde no es ilegal que un juez de la Corte Suprema reciba cuatro millones de dólares en regalos? Pero bueno. Oh, wait, vea, última hora. Señores, atención, última hora. Lo que pasa es que como hay tanto que está pasando en la política, no hemos hablado mucho de los casos criminales. Él sabe que en Arizona, en Arizona pusieron cargos criminales por intentar robarse las elecciones en contra de Rudy Giuliani, en contra de Mark Meadows, en contra del corillo de Donald Trump. Bueno, pues entre las personas que fueron acusadas de cargos criminales en el intento de robarse las elecciones de Georgia, perdón, de Arizona, está una de las abogadas de Donald Trump. Otra abogada más. Otro soldado caído. Sí, papi, otro más. Gina Ellis. Gina Ellis, abogada de Donald Trump, abogada de la campaña de Donald Trump, que fue acusada de cargos criminales en conjunto con Rudy Giuliani y su combo, de intentar robarse las elecciones. Atención, señoras y señores. Acaba de aceptar un plea deal y se va a convertir en testigo del pueblo. Se va a convertir en testigo del pueblo. Gina Ellis agreed to cooperate in Arizona elector case in the deal that allowed Ellis to avoid potential jail time. Of course. She has agreed to provide prosecutors with evidence. No testimonio. No, 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 no. Con evidencia. They could implicate other defendants. Uy. Oh. Ay, te va, James. Ay. Déjame enviarle un texto aquí a Rudy. Rudy Giuliani, ponte para lo tuyo. No, porque ya Rudy está, ya Rudy está. Esto es para otros. Evidencia que podría incriminar a otros. No, acuérdate. Acuérdate, en el caso de Arizona, acusaron a todo el mundo, pero dejaron a Trump afuera. En el caso de Arizona, lo nombraron como un co-conspirador, pero no le presentaron cargos criminales a Donald Trump. Ahora, lo que aquí está diciendo es que esta abogada de Trump aceptó convertirse en testigo del pueblo. No la van a meter presa a ella, pero ella va a proveer evidencia que podría implicar a otros posibles conspiradores. Ahora hay que ver qué evidencia es y en contra de quién. Me imagino que tiene que tener grabaciones o tiene que tener mensajes de texto o tiene que tener correos electrónicos. Para las personas que no están al tanto, esto es parte de diferentes casos que hay en diferentes estados donde trataron de crear fake electors para tratar de robarse las elecciones para robarse las elecciones para robarse las elecciones en diferentes estados, para tratar de detener el que Biden ganara el estado de Georgia, el estado de Arizona, el estado de Michigan. En Pensilvania lo trataron. Lo que pasó fue que en Pensilvania no se les dio, pero Pensilvania también fue uno de los estados que trataron de conseguir fake electors para tratar de quitarle los delegados a Biden y darle la victoria a Donald Trump. Cuando Mike Pence se negó a detener el conteo, la certificación de las elecciones en el Congreso, ellos tenían un plan B. Como Mike Pence dijo que no, pues vamos a buscar estos fake electors, estas personas que se van a hacer pasar por electors y le vamos a quitar los delegados a Biden, se los vamos a dar a Trump para que Trump gane las elecciones. Eso no funcionó. De hecho, en Michigan ya metieron preso a yo no sé cuánta gente que participaron en el fake electors plot en Arizona. Ahora le metieron cargos criminales a esta gente y aquí tenemos a esta abogada de Trump que dijo, ok, yo no voy para la cárcel, no, negativo. Yo no. I got my limits. That's right. That's where I draw the line. Solo que hay que ver ahora. Hasta que dijeron cárcel. Ya ustedes saben cómo Rudy Giuliani ha terminado, cómo Sidney Powell también ha terminado. Sidney Powell también se declaró culpable y como otros cuatro abogados de Trump que ya se han declarado culpables en Georgia. Eso veremos a ver. Pero esa es el breaking news, señoras y señores. Breaking news. Oh, espérate, en Arizona. Oh, wey, jodón, Arizona, espérate, Arizona. Sí, señores, una última hora. Arizona está en fuego, ladies and gentlemen. Escuchen esto, señoras y señores, oficiales electos de Arizona republicanos. Oigan esto, oficiales electos republicanos en Georgia acaban de crear un grupito. Republicans for Kamala Harris. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí, en Arizona! Arizona Republicans for Harris. Un grupo de republicanos comenzó el día de ayer una coalición que incluyen al alcalde de Mesa Arizona, John Giles, quien ya oficialmente, públicamente, había endosado también a Kamala Harris. Bueno, pues este grupo de republicanos en Arizona dicen, no, nos vamos con Kamala Harris, no vamos a apoyar a Donald Trump. ¡Wow! ¡Adiós! ¡Te va, chiste! Esto es en Arizona, que es uno de los estados importantes, acuérdense, Arizona es uno de los estados importantes que ganó Biden y que podría ser beneficioso para Harris en llegar a la presidencia. Bueno, pues estos republicanos, oficiales electos, dicen, no, no vamos a apoyar a Donald Trump, vamos a apoyar a Kamala Harris. Ellos también son conocidos como los vendíos, sí, los vendíos, los vendíos. Tengo un amiguito republicano que yo le mandé esta foto ayer. Mira, republicanos con Harris. ¡Eso no son republicanos! ¡Eso son unos vendíos, unos vendepatria! ¡Eso son unos rhinos, rhinos! ¡Eso son unos rhinos! ¡Eso sorprende! ¡Rhinos! Mira, y el teniente gobernador de Georgia, ¡ese es otro rhino más que no sirve! ¿Sabes lo que me dijo? Digo, es que hay muchos traspastidores que piensan así, te me sorprende. ¿Tú sabes lo que me dijo? Es que estos republicanos son una jodienda. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué dijo? Esos han sido demócratas toda su vida y se han querido hacer pasar por republicanos. ¡Wow! Yo le dije, tú sabes que es al revés, ¿verdad? Tú sabes que el que ha sido demócrata toda su vida es Biden, le digo, es Trump y se está haciendo pasar por republicanos. Tú sabes que el verdadero demócrata es Trump. Trump es más demócrata que Kamala. Sí, yo creo que sí. Para que ustedes vean el nivel de ignorancia de nuestros amiguitos fanáticos republicanos que se atrevió a decirme que esa gente no son republicanos, que han sido demócratas toda su vida haciéndose pasar por republicanos. Y ahora que Trump está en el poder, están ahora todos saliendo del clóset como demócratas. Yo dije, a la verdad que esta gente, a la verdad que no hay quien los entienda. Esta gente no hay quien los entienda, señores. Bueno, pues déjame ver qué más otras noticias, porque hay muchas cosas. Oh, espérate, espérate. Esta sí que está muy chinche grande. All your horses. Espérate, señores y señores. El Washington Post, el Washington Post está reportando, el Washington Post, déjame buscarlo por acá, está reportando. Escuchen esto. Una investigación que ellos hicieron. Esto es el Washington Post que está reportando. Que en el 2016, el presidente de Egipto le entregó 10 millones de dólares a Donald Trump para su campaña. El presidente de Egipto, repito, le entregó 10 millones de dólares a Donald Trump para su campaña. Primero, es ilegal aceptar contribuciones de otros países en campañas presidenciales. Segundo, lo que estaban tratando de investigar el Departamento de Justicia y el FBI es que ellos vieron una transacción en Egipto donde sacaron del banco 10 millones, pero entonces en Estados Unidos, Donald Trump al mismo tiempo anunció que él iba a hacer una donación de su propio dinero de 10 millones de dólares. Repito, el FBI y el Departamento de Justicia se dieron cuenta que el presidente de Egipto retiró del Banco Nacional de Egipto 10 millones de dólares y de momento Donald Trump anuncia que de su dinero él va a donar 10 millones de dólares. Hay varias leyes que se violaron, pero aquí está lo que están reportando el Washington Post en su investigación. Que durante la administración, porque esto fue en el 2016, ya después de que Trump se hizo presidente, el FBI y el Departamento de Justicia empiezan a investigar esto. Cuando Bill Barr es nombrado secretario de justicia, se entera de que el Departamento de Justicia y el FBI están llevando a cabo esta investigación. Bill Barr dice a los investigadores que él quiere ver los documentos, se quiere ver la evidencia que ellos tienen que podría implicar a Donald Trump. Después que le entregan a Bill Barr la evidencia, Bill Barr determina que no hay suficiente evidencia y manda a detener la investigación. ¡Ahí te va, James! ¡Oh, sí! Repito, Bill Barr es nombrado secretario de justicia. Él se entera de esta investigación. Le pide a los agentes del Departamento de Justicia que le dejen ver la investigación, la evidencia. Él es el secretario de justicia, eso se la entregan. Y luego que le entregan la evidencia, él determina, él, de que aquí no hay evidencia suficiente, eso hay que detener la investigación. Esto lo está reportando el Washington Post. Esto salió esta mañana. Ustedes recordarán que antes de Bill Barr estaba Jeff Sessions. Jeff Sessions fue el primer secretario de justicia durante la administración de Trump. que Trump se molestó con él porque cuando empezaron a investigar a Trump, él se salió. Él dijo, no, aquí hay un conflicto de interés porque yo soy amigo de Trump y yo me voy a salir de esta investigación. Y Trump se molestó mucho con él por haber hecho eso, porque Trump esperaba que como secretario de justicia de él, él lo iba a ayudar. Jeff Sessions se basó. Esta investigación comenzó durante el tiempo que Jeff Sessions era secretario de justicia. Cuando Jeff Sessions se va y entra Bill Barr, ahí es que entra Bill Barr. Y él detiene esta investigación de posible fraude por parte de un gobierno, en este caso Egipto, dándole 10 millones de dólares a Trump para su campaña. Y Trump entonces acá reportando como que eso es el dinero de él, que él está utilizando para su campaña. Pero aquí hay más, porque después cuando Trump gana la presidencia, ¿con quién tú crees que Trump se reunió? ¡Con el presidente de Egipto! ¡Casualidad! Esto es toda pura casualidad, esto es pura casualidad. Esto es pura... Son panas despombenentes. Por ahí es que voy, por ahí es que voy. Y la administración de Donald Trump cambió muchas de las pólizas que Estados Unidos tenía con Egipto. Por alguna razón, nadie sabe por qué, la administración de Donald Trump cambió muchas de las pólizas que tenía en contra de Egipto. Se reporta que habían 10 millones de razones por hacerlo, pero no... No estamos contando. No estamos contando, no estamos contando. No, jamás. Y como acaba de decir mi querido Watson, aquí este... Diamond Boy Lewis, ustedes recordarán que el senador de New Jersey, Bob Meléndez, acaba de ser encontrado culpable porque encontraron medio millón de dólares en cash en su casa, encontraron barras de oro con el logo del gobierno de Egipto en su casa. Encontraron que a la mujer le habían dado un trabajo al cual ella nunca se reportaba. Y un Mercedes Benz. Y un Mercedes Benz. Aquí hay un patrón de conducta de Egipto tratando de influenciar a nuestros oficiales directos. Lo hicieron con Bob Meléndez, encontraron a Bob Meléndez culpable, le dieron miles de dólares a Bob Meléndez, le dieron barras de oro a Bob Meléndez, le dieron un Mercedes Benz a la esposa de Bob Meléndez. Y el gobierno de los Estados Unidos estaba investigando, en el proceso de investigar, unos 10 millones de dólares que fueron sacados del Banco de Egipto al mismo tiempo que Trump anuncia que va a depositar 10 millones de su dinero, dijo él, de su dinerito, para su campaña. Bueno, técnicamente tienes razón porque el gobierno se lo dio a él. A él, a él, exacto. No es a él que se lo dieron y él pues lo usó para su campaña. Pero no lo reportó de esa manera. ¿Por qué? Porque es ilegal. Un gobierno de otro país no puede donar a las campañas políticas de los Estados Unidos. Eso es para evitar corrupción. Eso es para evitar influencia. De que entonces vengan y quieran cobrarte el favor con pólizas que ayuden a ese país. Aquí hay varias leyes que se rompieron, pero la investigación nunca se llevó a cabo porque Bill Barrs detuvo la investigación. Y repito, esto lo está reportando hoy el Washington Post. Si usted va a la página del Washington Post, usted puede ver esta historia que ellos están publicando. So, there you have it. Yo simplemente... ¿Todavía no han anunciado a Chapiro? No, todavía no han anunciado a Chapiro. Estamos esperando. Estamos en stand-by. Estamos en stand-by. We're on stand-by. ¿Cómo fue que le dijo este a los proud boys? Stand-by and stand-down. Stand-down and stand-by. Let's go, baby. Let's go. So, eso es lo que estamos nosotros, nos estamos enterando esta mañana. Ten million dollar cash withdrawal drove secret probe into whether Trump took money from Egypt. Y nuestro queridito secretario de justicia detuvo la investigación porque él, y solamente él, determinó que no había suficiente evidencia. Pero si la investigación no se ha terminado... No, 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 tranquilo, aquí no hay nada. There's nothing here. What are you talking about, Willis? Aquí no hay nada. Tranquilo, ¿qué estás buscando aquí? No, no, no busques, no busques, no busques. No busques. Tranquilo. So, there you have it. Oh, by the way, by the way, by the way, by the way, rapidito, porque sabe que estamos en tiempo política. Y una de las cosas por la cual están atacando mucho a Kamala Harris es el tema de inmigración. Están diciendo que Kamala Harris y que no hizo nada, y que Kamala Harris está floja en inmigración. Y Kamala Harris está diciendo, pero espérate porque nosotros tratamos, la administración de Biden trató de pasar una reforma migratoria. Reforma migratoria de los republicanos, reforma migratoria que Trump detuvo, que Trump mandó a parar. Y Trump pues se está defendiendo y dice, no, no, yo no mandé a parar nada, yo no, yo no. Bueno, pues miren, qué bueno es tener amigos, qué bueno es tener amigos, especialmente cuando estos amigos son como Lindsey Graham. Lindsey Graham estaba dando un discurso en el piso del Senado. Yo no sé que él se estaba fumando. Y se le chispoteó. Yo no sé que él se estaba fumando, pero se le chispoteó. Yo quiero que ustedes escuchen, porque una vez más, repito, ¿no? Kamala Harris en su campaña está utilizando de defensa como que la administración de Biden trató de pasar una reforma migratoria, pero que fue Trump el que la bloqueó. La gente que apoya a Donald Trump dice que no, que eso es mentira. No, 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 eso no es mentira. Trump no fue el que trató de detener la reforma migratoria. Es que la reforma era mala y los republicanos entendieron que eran malas, a pesar de que fueron ellos los que escribieron la reforma migratoria, pero no sirve, no sirve. Vamos a escuchar lo que dijo el mejor, best friend, Donald Trump's best friend, Lindsey Graham. And I regret that. So everybody who comes on this floor and says our border's broken, we should do something about it. You're absolutely right. And unfortunately, we didn't get there. President Trump opposed a Senate bill. Wait, 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 what? What? Who? ¿Qué dijo él? Él dijo que fue Trump, ¿verdad? Yo escuché bien. ¿Tú escuchaste bien eso? Sí, está bueno, está bueno. Dile otra vez, dile otra vez. Ok, vamos a escuchar otra vez lo que dijo este. Vamos a escuchar otra vez. I regret that. So everybody who comes on this floor and says our border's broken, we should do something about it. You're absolutely right. And unfortunately, we didn't get there. President Trump opposed a Senate bill. We couldn't find a better way forward that would get 60 votes. So él dice que Trump detuvo. Él acaba de admitir. Lindsey Graham admitió que Trump fue el que detuvo la reforma migratoria que los mismos republicanos habían escrito con Biden. Así que si hay alguna duda, si hay alguna duda de quien detuvo una reforma migratoria, de quien detuvo el que se resolviera el problema en la frontera. Bueno, pues Lindsey Graham acaba de decir que... Porque fue Trump el que... Yeah, he only stopped us at 60 votes. Yes, yes. Ay, Lindsey Graham. And I regret that. So everybody who comes on this floor and says our border's broken, we should do something about it. You're absolutely right. And unfortunately, we didn't get there because Trump opposed a Senate bill. Oh, okay, Trump opposed... Okay, okay, Trump. Thank you, Lindsey. Thank you to the senator of the great state of South Carolina for making sure that we now know... But we now know quién es el responsable del problema de inmigración en la frontera. O sea, por más que ellos traten de tirar... Y déjame, yo no sé si es que soy yo, pero con todos estos audios, estos, todos estos videos, me sorprende yo no ver anuncio de televisión o anuncio de las redes sociales con todos estos videos. It's coming. Oh, okay, está bien. Es que tienen un anuncio grande primero que tirar. Okay, okay, okay. Sí, porque yo rápido hubiera hecho un anuncio. Donald Trump primero. Biden has the voter. We have an immigration problem and it's Biden's fault. Y rapidito, Lindsey Graham. We have an immigration problem and Donald Trump opposed... Oh, okay, there you go. All right, there you go. All right, there you go. Ellos mismos, ellos mismos mueren por la boca. Oh, yeah. Ellos mismos se echan la soga al cuello. Lindsey Graham en el piso del Senado de los Estados Unidos admitió públicamente que quien detuvo la reforma migratoria que Biden y los republicanos habían hecho, habían escrito, habían llegado a un acuerdo, ya estaba listo para votarse. Y Donald Trump llamó a todos los senadores republicanos y los amenazó, Donald Trump llamó a los senadores republicanos y les advirtió que si votaban a favor de eso, él se les iba a ir en contra porque no podían darle una victoria a Joe Biden en inmigración. Había que dejar eso abierto para poder atacarlo en las elecciones con inmigración. Ahora no está Joe Biden y están atacando a Kamala Harris como que ella es la responsable también de lo que está pasando en la frontera. Pero si tenían una reforma de inmigración y se les dio todo lo que los republicanos querían, incluso los mismos demócratas estaban criticando a Biden, que como es posible que le está dando a los republicanos todo lo que quieren, que esto no, pero Biden no le importó. Biden lo que estaba era, como dicen en inglés. ¿Cómo es? ¿Cómo es que te explica? 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 ¿Cómo es que te explica el bluff? Yeah, calling the bluff. Calling the bluff. Calling the bluff. Ok. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Dale. ¿Qué más tú quieres? Ah, pues ponlo en la lista, dale. Pide por esa boca. Pide, dale, pide, dale. ¿Qué tú quieres? Ah, pues ponlo también ahí, olvídate, dale. Mete mano. Hoy te complacemos en todo. No pida fiado, pero todo lo demás sí. Seguro, dale, mete mano, dale, que hoy estamos en especial, vamos. Dos por uno, vamos. 50% off, dale. Biden le dio todo lo que ellos querían y Trump se negó, los amenazó y entonces, lo cómico de todo esto es que el senador que escribió la propuesta de inmigración le votó en contra. El mismo tipo que le escribió le votó en contra después que Trump lo llamó. Obviamente Trump ahora lo está negando, que no, que eso es mentira y aquí tenemos a Lindsey Graham en el Senado diciendo, ¿qué es lo que dijo Lindsey Graham? ¿Qué dijo? No, 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 no. Yo digo que esto es un circo, señores, de verdad que esto es un circo, pero bueno, ahí está. Eso es lo que está pasando el día. ¿Ya anunciaron o todavía? Todavía lo han anunciado Yo le estoy dando larga al segmento A ver si sale un Fresh Relay Déjame darle refresh a CNN CNN.com Espérate No, todavía no Yo estoy aquí alargando el segmento este Sigo poniendo el audio De Lindsey Graham un par de veces Para ver si llega un Breaking News Pero no, no llegó el Breaking News Incluso no sabemos No sabemos todavía No sabemos todavía Quién es el El nominado a la vicepresidencia Esperamos, esperamos de verdad que sea Este Shapiro Obviamente porque estamos en el estado de Pensilvania Pero todavía No han dicho nada En cualquier momento Stand by Tan pronto sepamos Le dejamos saber Quién va a ser el candidato a la vicepresidencia De los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!